Jajaja, como no, América Latina, África, pasando por el Caribe, y si, Candela La romba se formó, se formó la jodedera, la negra está guarachando, para quitarse las penas Lo baila la francesa, la puertorriqueña, porque siempre chan Candela cuando baila Salsatón Esto es un reventón, me lo baila en Gemma Lecón, de Luña a Domingo Escucha mami este fin de semana, aquí Salsatón hasta por la mañana Desde mi ritmo acelerado, yo sé que a ti te ha gustado, la negra tiene tumbao, mamá Te quitaré la pena de tu corazón, como no, a mover la cadera y demuéstrame tu inspiración Y la romba la traigo yo, te quitaré la pena de tu corazón, como no, a mover la cadera y demuéstrame tu inspiración Te quitaré la pena de tu corazón Como no, a mover la cadena y demuéstrame tu inspiración Te quitaré la pena de tu corazón Como no, a mover la cadena y demuéstrame tu inspiración Así yo me pongo, tenemos pa'l rato Imprometración, inspiración por el rato Con la rumba función como esta Sin frontera Con la dirección Colombia, a la playa Puerto Rico, Venezuela, Andela Ulima, La Habana, on y va Vete la vida y te fascina Con esta función te gustó la combina Darle cross a Yanni, mira, ponle candela Para quitar la pena, no necesito dinero Ahí la baila para la chica, señorita Y si raccoguiani solo a vier dancer la rumba Te quitaré la pena de tu corazón Como no, a mover la cadena y demuéstrame tu inspiración Que la rumba la traigo yo Te quitaré la pena de tu corazón Como no, a mover la cadena y demuéstrame tu inspiración Que la rumba la traigo yo Que la rumba la traigo yo Que la rumba la traigo yo Que la rumba la traigo donde bajó Que la rumba la traigo yo A ver, la Berlin Que la rumba la traigo yo Que la rumba la traigo yo Solo a la información Que la rumba la traigo yo